Bueno señores, estoy en el territorio de primero con el nalgo porque tenemos como de costumbre otra exclusiva. Fernan. Bueno señores, saben que recientemente el influencer conocido como Gallo de Producer tuvo una pelea con Ray Charlie en cuadrilátero, etcétera, perdió. Pues él hizo unas expresiones bien horribles sobre, y desde ahora pedimos discreción porque son unas palabras bien fuertes que hizo el Gallo de Producer en contra de la Pequi, Andrea Ojeda, la expareja de Juanma López, mirenla ahí. Juanma, mira, tú eres un ser humano tan malo, tú eres un tipo tan sabandija, que el pueblo de Puerto Rico no te respalda, tú eres un abusador de mujeres, la mujer tuya es una c***, la mujer tuya es una c***, sí, 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 si no, que si no respeta a las mujeres, la verdad es la verdad, y la gente sí paga por irte a ver coger puño y galleta. Yo te lo aseguro a ti, c***, yo perdí dos veces corrida, y la pelea se va a vender simplemente porque Puerto Rico no te respalda. Yo podría ser el influencer más puerco, más sabandija, yo podría ser el insecto, los fanáticos y los haters me aman, pero a ti Puerto Rico no te respalda, eres un abusador de mujeres. Cogiste a la mamá de tus hijos, a todas las, óyeme, a las cuatro mujeres que has tenido, a las cuatro le han metido en la cara. Cuando tú te trepaste a rir, la gente no te aplaudió. La gente, ni gritó, p***, Puerto Rico no te quiere, Juan Maca, p***. Muy desagradable, una cosa es tener una tiradera con otra persona, y otra cosa es ya mencionar así de una mujer y de quien sea, pero mucho menos de una mujer, Juliana. Bueno, señores, La Pek y Andrea Ojeda, ustedes saben que ella es una mujer muy vocal y se pronunció ante estas imputaciones. Ahí está. Me mantuve callada. No entiendo por qué me están metiendo en cosas de hombre. Eso es como de mujercita. Papá, de mujercita. Porque si yo pudiese ponerme los guantes, yo creo que hasta te... Pero tiene hija que va a crecer, óyeme, que tiene novia, que tiene una madre. No entiendo. No entiendo qué es lo que está pasando, de verdad. Pero nada. Como les digo, todo el mundo espera una respuesta porque saben que yo soy fronteriza. Todo el mundo esperaba que hablara mal o que me la... Pero no voy a actuar igual que él. Al contrario. Vamos a manejarnos diferente porque se los dije, me cansé. Ya estoy bastante cansadita y los relajos son en orden. Como los relajos son en orden, La Pek y No se quedó de brazos cruzados, señores. Y acudió y ya tiene representación legal. Y comienza en el orden enviándole al gallo de producer un cese y desista a través de su abogado, el licenciado Edwin Prado, y dice, de todas las difamaciones y libelo en contra de la señora Andrea Victoria Ortega Cruz. ¿Qué tiene que decir, señores La Pek y a través de este cese y desista? Que según la ley de Puerto Rico, es ilegal participar en la difamación del carácter y la reputación de otra persona. Por esta razón, por la presente, se le ordena cese y desista de todas las difamaciones y libelo de carácter y reputación de Andrea Victoria Ojeda Cruz. Pero esto continúa. Antes de tomar estos pasos, mi cliente deseaba darle una oportunidad para descontinuar su conducta ilegal al cumplir con esta demanda. Le dio 10 días y eliminar de todas sus plataformas de redes sociales cualquier publicación, fotografía, video relacionado con nuestro cliente dentro de 24 horas de recibida esta demanda. Pero esto continúa, señores, porque nosotros próximamente estaremos conversando con el licenciado Edwin Prado para que nos diga si van a tomar otra acción legal contra el gallo de producer. Casi nada con el licenciado Edwin Prado. Estupiqui se extiende y usted se enteró primero. ¡No, no! Edwin Prado